Juan Manuel y Roberto nos cantan La Lirio. Suerte chicos, va por vosotros. La Lirio la llaman por nombre y es el hombre que le echa por un cariño, cariño, que en las oedas mora. Y beca y armería, con borrónca de aguardiente canta la marinería. La Lirio, La Lirio tiene y en una pena la limpio y se le han puesto las sienes. Monaditas de martirio, se dice que es por un hombre, se dice que sí es por dos. Pero la verdad del cuento, el señor de los tormentos, la sabera Lirio y a la marmaera. Y a la virgen sirio, y para buquitas mares de mi arma. Pabuquitas negras, la que tiene la Lirio. Un hombre vino de Cuba y a rabisco se ha pagado 50 monedas de oro por aquel Lirio morado. Por aquel Lirio morado, que fue como un bebedito de menta y a ponjolín, que fue una noche de luna, que fue una tarde de abril. Y de calle hasta Almería, canta el novio de la Lirio con una botonología. La Lirio, La Lirio tiene, tiene una pena la Lirio y se le han puesto las sienes. Moraita de martirio, me dicen que es por un hombre, se dice que sí es por dos. Pero la verdad del cuento, el señor de los tormentos, la sabera Lirio y yo. A la mar, en marea, y a la virgen sirio, y para buquitas mares de mi alma. Pabuquitas negras, las que tiene Lirio. Pabuquitas negras, las que tiene Lirio y se le han puesto las sienes.